Bienvenidos al canal de Guillex y bueno antes de nada recuerda utilizar mi código de creador Guillex pues bueno la teoría de este vídeo es la siguiente Travis Scott salió en una temporada en la que el número del capítulo y la temporada coincidía. Temporada 2 capítulo 2 y la siguiente temporada coincidirá será temporada 4 capítulo 4 además en la temporada 4 también sino del capítulo 2 que fue en la que salió el planeta de Travis Scott Astroworld demasiada coincidencia como para ser casualidad es por eso mismo que cada vez veo más claro que Travis saldrá la siguiente temporada además será el tour de Utopia pero en fin sólo habría que esperar sin más recuerda que esto sólo es una teoría nada de esto está confirmado adiós. ¡Suscríbete!